¿Qué es la gestión del Partido Popular? Un total de 12 escuelas infantiles, que curiosamente eran las más caras de cada barrio. Decías, ¿para qué quieres tú montar una escuela infantil? Ya no de élite, porque encima el servicio tampoco era muy bueno, porque las trabajadoras estaban en unas condiciones bastante precarias. Lo pusimos encima de la mesa, nos ha costado dos años de informes técnicos, económicos, todavía estamos con los sindicatos arreglando flecos, pero este año ya hemos abierto las tres primeras, que se suman a la que había anteriormente, y hemos pasado más o menos de tarifas de 350 euros a 35. Y yo creo que eso sí que ha sido... Yo creo que el servicio también es bastante mejor, porque tenemos un 50% más de personal especialista por aula, de lo que marca estrictamente la ley autonómica. Y luego, pues también yo creo que de cara al futuro se ha hecho como una red sostenible que se puede ir replicando en toda la ciudad, sin que suponga un gasto muy muy grande, está perfectamente justificado. Y nuestra idea es tenerlo un par de años en funcionamiento, para empezar luego a replicarlo. Mientras tanto, las de gestión indirecta también hemos mejorado los pliegos bastante, sobre todo en lo que se refiere tanto al control del modelo educativo como a las condiciones laborales de las trabajadoras. Ya sabrás que tú lo puedes intentar en el pliego, que la empresa luego con los trabajadores hace lo que quiere.